Música 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 Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe para que rompa la soledad, que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Dame fe, oh Señor, dame fe para que rompa la soledad, que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Dame fe, oh Señor, dame fe, dame fe para que rompa la soledad, que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Música Que se abran las puertas de los cielos, y a Jesús todos queremos ver. Música Música